Que si me miras, me matas Que si me hablas igual Que si algún día me abrazas, me convierto en brazas Me vuelvo volcán Que si me besas, me muero Te quiero, entérate ya Que por las noches no duermo Vivo en un infierno, ya no aguanto más Cuando te encuentro en la calle Me olvido de respirar Sé que pasa en el aire Que al verte mi niña me pongo a temblar Te quiero amor 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 La, 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 la La, 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 la No sé que tienen tus labios Que son peor que un imán Me besas y me emborrachas Tendré que hacer algo Ya no puedo más Cuando te encuentro en la calle Me olvido de respirar No sé qué pasa en el aire Que al verte mi niña me pongo a temblar Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor La, 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 la Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor